Autoridades estatales, municipales y militares celebraron esta mañana un aniversario más de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Me honra representar en esta ceremonia cívica al gobernador constitucional del Estado, licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, quien en este momento representa a Nuevo León en la ceremonia nacional que encabeza el presidente de México, licenciado Enrique Peña Nieto, y que se celebrará en el Teatro de la República, donde nació la Constitución, en Querétaro. A través de esta ceremonia cívica, los mexicanos celebramos nuestra Constitución Política y lo que ella representa para nosotros. La Constitución de 1917 es el resultado de las grandes luchas del pueblo mexicano por alcanzar primero y consolidar después su libertad y su soberanía. El México de hoy es un país muy diferente a aquel de 1917, de 12 millones de habitantes pasó a más de 100, de una sociedad primordialmente agrícola a una ciudad industrializada y de conocimiento. El México de hoy es un país muy diferente a aquel de 19. El México de hoy es un país muy diferente a aquel de 19. El México de hoy es un país muy diferente a aquel de 19. El México de hoy es un país muy diferente a aquel de 19. El México de hoy es un país muy diferente a aquel de 19.